Hola a todos, bueno, vídeo resumen del día 16 de enero Hoy nada que ver con ayer No hay nada de sol, está todo nublado y hace mucho, mucho, mucho viento La temperatura ha podido ascender como 5 o 6 grados al no haber sol y Robin está inquieto por salir A veces lo que pasa es que abrimos la ventana y se da cuenta de que hace mucho, mucho aire y entonces hay alguna que otra vez que se lo piensa y se queda un ratito con nosotros y vamos a poder verle como está muy cariñoso y dejándose acariciar Y también se nota que al hacer más frío Robin está viniendo más veces y come con más ganas para acumular calorías De hecho la última vez viene casi a las 6 de la tarde cuando normalmente a las 5 y media o a las 5 es la última vez que viene Y bueno, pues aquí os dejamos con el vídeo y esperamos como siempre que os guste Un saludo a todos ¿Qué pasa? ¿Eh? Buenos días Buenos días, Robin ¡Qué frío! ¡Qué frío hace hoy, eh! Venga, vamos a cerrar la ventana 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 ¿Ya te vas? Venga, despiédate. Venga, bichito. Pues venga, ten cuidado, eh. Cuidado. Mira qué frío hace. ¡Qué frío! ¡Qué frío hace! ¡Claro! ¡Mira qué frío! Mira qué frío hace, Robin. No te vas a ir ahora, eh. Mira, claro, hace mucho frío. ¿Seguro? ¡Qué gordito! ¿Seguro que te quieres ir? ¿Seguro que te quieres ir? ¿No te quieres ir? Está ahí como un pelucho esperando. ¿Ves un besito? Mira qué aire hace, Robin. Venga, con nosotros. Claro, así. ¿Te vas ya? ¿Seguro? ¡Uy, qué aire! ¡Mira qué aire! ¡No se puede volar casi! ¡Claro! ¡Vente, anda! ¡No te vayas! Ven, ven, ven. ¿Ya? ¿Me vas a ir? Bueno, pues ten cuidado. Venga, anda, pasa. ¡Pero qué frío! ¿Qué? Sí, mira qué día hace. Está, mira. ¿Seguro que te quieres ir ya? Anda, quédate un poquito aquí con nosotros. Un besito, un besito, ven. ¡Muay! ¡Uy! ¡Abro! ¿Qué pasa, Rorín? ¿Eh? ¿Qué pasa? Viene aquí a mí. Vaya día, ¿eh? Vaya día que hace hoy. Peor que ayer. Menudo viento. Déjate. Menudos días. Menudo viento. 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 Venga. 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 Gracias. A ver, ¿ya te vas a querer ir o qué? Hace mucho aire, ¿eh? Menudo aire hace, ¿eh, Robín? No apetece ni estar. Bueno, tú mira, a ver si ves a alguien y me avisas, ¿eh? Si ves a alguien de los colegas, me avisas. Y te abro. ¿Vale? Venga, mira, a ver. Mira bien. ¿Ves a alguien? Mira qué te hace, ¿eh? Qué aire. Mucho aire. Vaya Díaz, ¿qué está haciendo? A ver, ¿ha visto a alguien o quién? Pero ese no soy yo, ¿no? ¿Seguro? ¿Ya te quieres ir, seguro? Bueno, venga. ¿Te despides? ¿Te despides? Venga. Venga. Ten cuidado, ¿eh? ¿Qué le hace? Ten cuidado. ¡Venga! Qué viento. Ya. Tú verás. Venga, hasta luego. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Rabín? ¿Que venías con sed o qué? Toma ya Sí que venías con sed A ver Venga, pues me ha pillado por los pelos, que me voy ya, venga ¿Ya te vas? ¿Sí? ¿Seguro? Venga, pues despídate Venga, a ver cómo te despides Bueno, venga, a ver cómo te despides ¿Quién ha visto? ¿Estás allá ahí? ¿Estás los coleguillas? Bueno, venga ¿Quién está ahí? ¿La urraca? ¿Ya? ¿Sí? ¿Te pides hasta mañana? ¿Sí? Están por ahí, yo creo que ¿Ya te llaman? Venga Venga